Hola, soy Daniel Frías y soy cocinero de La Ereta. Me sigue gustando decir que soy cocinero, aunque cada vez cocino menos. Y tengo también una empresa de catering que se llama Culinaria. Soy Jenny Perramón San Román, trabajo en la Taberna del Gourmet de Alicante. Y con la empresa familiar tenemos más restaurantes, el restaurante Monastré, la baquería, varias discotecas. Hola, soy Iván, tengo 26 años y trabajo en el Hotel El Rodat en Javea. Soy Kiko Moya, jefe de cocina del restaurante La Escaleta de Cozentay en Alicante. Soy María José San Román y tengo un restaurante en Alicante. Bueno, tengo varios restaurantes, lo que pasa es que soy cocinera del restaurante Monastré y aparte tengo un pequeño grupo que incluye la Taberna del Gourmet, la terraza del Gourmet, la baquería, tengo una hamburguesería e incluso tenemos una discoteca y un pequeño bar. Y además de eso, este año, desde hace un año, soy la presidenta de la Asociación Provincial de Hosteleros de Alicante. Soy Javi Antoja y dirijo una empresa multidisciplinar de comunicación, imagen, en torno al sector gastronómico. Tengo algunos clientes, como ser Kike da Costa, Dani García, Ángel León de Aponiente, Ramón Frisa en Madrid, pero básicamente con Kike da Costa la relación es muy, muy estrecha. Kike da Costa, soy cocinero de Kike da Costa Restaurante en Denia. Para mí es muy importante que la universidad acoja unas jornadas como estas, en las que se habla de la gastronomía como una realidad social. No deja de ser un motor turístico, un impulso económico para la zona y para el país. Bueno, yo soy la fanática de la tecnología en toda su expresión. Yo creo mucho en el uso de la tecnología, a pesar de que ahora se esté demonizando. Siempre y cuando se haga, como siempre, como todo, buen uso de ello. Vaya, la tecnología es necesaria, vivimos en la era de la tecnología. Bueno, hay un montón de cosas a nuestro alcance y hay que usarlas, desde luego. Lo que pasa es que parece ser que la cocina de vanguardia, la cocina contemporánea española y mundial como consecuencia también, existen gracias a la tecnología. Yo no creo que sea exactamente así. Ahora mismo tenemos que estar con la cocina tradicional de toda la vida, pero con las nuevas tecnologías mejorarla. Bueno, pues que nos adelanta mucho trabajo, ¿no? Es una cosa que nos facilita el poder estar cada día en un trabajo tan duro como es la cocina y ahorramos mucho tiempo cuando utilizamos la tecnología. Me parece que es una herramienta de trabajo fundamental, que nos ahorra tiempo. O sea, que la tecnología es necesaria. Lo que pasa es que la cocina contemporánea no ha sido, la tecnología no ha sido el detonante que ha hecho que hoy la cocina española sea la vanguardia del mundo. Han sido otros factores. Sí, incluso me atrevería a decir que hay veces que excesivamente. Creo que hay otros oficios que están haciendo labores muy importantes que no tienen el foco puesto como lo tenemos nosotros. Y ahora creo que gozamos de una muy buena ola. Esperemos aprovecharla lo suficiente. Yo creo que sí. Yo llevo bastante tiempo ya, pues desde el año 90, y en aquella época era muy diferente. Yo me acuerdo cuando yo dije en mi casa que iba a ser cocinero, no sento demasiado bien y ahora, sin embargo, sí que parece que está hasta de moda. Sí, hoy sí. Gracias a todo el trabajo que ha hecho gente mucho más mayor que yo, que lleva muchísimos años peleando por dignificar esta profesión, la verdad que sí, en estos momentos disfrutamos de un gran momento. Yo creo que serían comunes a cualquier profesional dentro de cualquier ámbito. Ser tenaz, creer en lo que uno hace, disfrutar de lo que uno hace. Capacidad de trabajo, don de gente, hablar idiomas es indispensable hoy en día. Y que te guste lo que haces. Yo creo que esto es un tema vocacional, es fundamental eso. Es un oficio en el que te tiene que gustar mucho porque son muchas horas, son horas en horario en el que todo el mundo está teóricamente disfrutando. Pues bueno, las características yo me parece que son innatas. Aquí al que no le guste, malo. Buscamos gente que le agrade y que disfrute sirviendo a los demás. Es nuestro perfil, es como somos los que nos dedicamos a esto. Eso habría que preguntárselo a Ferran Adrián o a Quique de Acosta. Yo he tenido la suerte de conocer a Quique desde hace nueve años. Un tío súper abierto, es un tío que domina las redes sociales como herramienta de comunicación, es un tío que puedes conversar con él sobre cualquier tema en torno a un café. Yo creo que es importante el estar formado, pero sobre todo la capacidad de querer seguir formándose, a pesar de ser un crack. Un cocinero, como seguramente cualquier persona en la vida, tiene que elegir bien su elemento, que es en el que se siente cómodo, sentir que su elemento es capaz de transmitir, de desarrollar un oficio que no le sea para él una carga, sino que sea simplemente un acicate para seguir evolucionando y sobre todo trabajar con tenacidad y rodearse de buenos profesionales. Yo creo que con ganas, pasión, equipo, infraestructura, mucha pasión, mucha dosis de pasión, se puede avanzar. Que se forme, que vaya a otros restaurantes a trabajar y a comer. Hemos sido todos a comer a todos los sitios, bueno, a todos los sitios que hemos podido. Y yo como bagaje no puedo dejar de pensar, y no solo yo, sino que hablo con Juan Roca o con los grandes, nos hemos cansado de visitar casas de todo el mundo. Y el que más sabe es el que más ve y el que más aprende de los demás. Pues nada, que trabaje mucho, que intente aprender con los mejores y que se sacrifique mucho en el trabajo, tanto de vida personal como a la hora de pensar en otros, muchas veces tienes que ser un poco egoísta para poder seguir arriba. Lo primero de todo, formarse. Y sobre todo, aparte de haber estudiado, haber hecho las prácticas obligatorias que hay con los estudios para ver lo que es la hostelería. Y esto es duro, es muy duro. Son muchas horas de trabajo, festivos trabajados, vacaciones. Cuando todos tus compañeros tienen vacaciones, tú no. Entonces tienes que meterte en ese rollo y ver si te gusta. Si te gusta, adelante. Si no, dedícate a otra cosa. Gracias. Gracias por ver el video.